Esta es la cumbia de las mujeres caídas. ¿Ya se levantaron todas? ¡Qué bonita besita! ¡Qué bonita besita! ¡Qué bonita besita de chido! ¡No vale medio senado! ¡Era lista de verdad! ¡Qué bonita besita! ¡Qué bonita besita! ¿Ya están listas? ¡Qué bonita besita! Y bailando el paso en su lugar Tomando su sana distancia Poniéndose gel en las manos Y bailando el paso en su lugar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!